La paz es urgente. Tras dos años de guerra, la emergencia en Ucrania continúa. Casi 15 millones de personas, el 40% de la población del país, requieren asistencia humanitaria. Las personas refugiadas y desplazadas de Ucrania necesitan saber que no están solas. Por favor, alza tu voz por ellas. Firma ahora. Gracias. Gracias.